Y ahora esta volviéndose algo de cosa ¿Verdad? Yo aquí tengo un jeo Sí, sí, sí Estamos con las mierdas, ¿no? Tú estás como Apex, avisa a donde tú estás Aquí, matelo Vayan a por él Acá ven Vayan a por él Aquí viene Aquí está por él, ¿no? Te pásenlo El arma se está buscando ¿Dónde va ahí? Tío, pero veaslo, tranquilo, loco ¿Qué ha pasado esto, señor? Ay, también ¿Dónde está? Tío, me... ¡Buff! Javier, salte de ahí, luego Tú luego estás hablando con una medita pitolita en el medio ¡Feliz! Lleva a un agente y ya vuelve a espantarte Dos puntos seguros Retiendo a la medita pitolita en el medio ¡Vamos a ir a la próxima! ¿Qué ha pasado este? ¡Uy! Me has tenido una buena ¡Con Dios, dios, todo el punto rato ahí! ¡Puta a la medita! ¡Es verdad! Me cago en él Déjalo, déjalo agarre para que tu guardi vencá Es verdad Míralo, míralo, es que míralo, tío, míralo ¿Qué pasa aquí, bro? Pero eso no siempre se ve mal cuando te tiene una cosa ¿Cómo le vas a dar la cara y le vas a dar la cara y le vas a dar la cara? ¿Tío? O sea, ¿estamos locos o qué? ¿Qué le hace a G-Marker en la cara? Yo no entiendo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuidado, cuidao Ya, por qué, tú le hagas grabar, ¿no? Tranquilo, sí, 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 tú depárame, tú tranquilo ¿Pero qué dices? Es Frelin, no es... ¿Quieren morir niño? Es que de verdad... Ven aquí... Chaval, que me tienes a hacer los huevos ya... Ven aquí... ¿Qué haces ahí niño? Ven aquí... Y es que no de donde salen... No sé si entra o 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 no... Háselo poco... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ya como que pasó la gente... ¿Qué haces ahí? ¡No, cojan! No importa, yo voy a matar a gente... Enemies de cargo de containers... ¡No! ¡No! ¡Reloading! Otra vez más... El Perú se va a saltar ya... Ocaso es el turno a mi... ¡Vaya! Ocaso es el baterío... Ocaso es el acero... Ocaso es un par de Windows... ¡Vaya! Ocaso es el par de Windows... ¡Qué pesado niño! ¡Qué pesado niño! ¿De verdad que la gente juega de una forma no como Aguarran? ¿A que me aparece uno atrás? Parece esto Cold War, digo. Cold War parece. ¿Qué? ¿Matas a uno y te pareces uno atrás? Este era el de... ¡Qué pesado niño! ¿Dónde sales niño? ¡Deja de esconderte! ¡Me quedes harto ya! Como si fuera un mapa grande, pero un mapa chiquito. Estás mordiéndose. Esa rata. Es que me doy la vuelta y está ahí. Es que yo no entiendo. ¿Y cómo llega tan rápido ahí niño? ¿Chau? Ven aquí. Ven acá. Ven acá. Javier quítate de del lado por favor. ¡Ven acá ven! Un patacaranaso. Ven acá ven. Que loco tu te crees Que super latino Que... Que... Es la cosa que no lo veo Osea, son invisibles los niños Si el es Que... Que intentas, que intentas Que intentas Que intentas Estamos locos ¿O que? Estamos locos o que? Eh? ¿Donde vamo?, eh? ¿Donde vamo? Javier, que te quiten del medio mi loco Ahora si No vengas No vengas Saca en la cabeza, niño Atra tu y yo, Javier, en el container, loco Mira eso, mira eso, mira eso, chaval Mira eso, falta uno más Y creo que tres Falta otro Rojas Y no lo graba Espérate, espérate, eso no puede ser posible